Escándalo en la Liga de España. La Porta quiere volver a jugar al Clásico. Miren ustedes el comunicado que sacó el Barcelona con Joan La Porta con su presidente encabezando un video en el cual dice que quiere jugar nuevamente el Clásico Real Madrid-Barcelona. La Porta, más que un club del Barcelona, es más que un lloro. La Porta, ¿no te da vergüenza pedir que se tenga que jugar otra vez el Clásico? ¿No te da vergüenza este posteo? Es una humillación esto para el Barcelona. Pedir que se vuelva a jugar el Clásico mediante una herramienta extra futbolística realmente me preocuparía. Todo esto viene a colación acerca del posible gol que no le cobraron al Barcelona. La Porta, yo te comunico que en el día de ayer no hay cámara que demuestre que la pelota entra. No hay ninguna toma en donde se pueda llegar a observar claramente que la pelota ingresó en su totalidad. Porque si bien hay una muestra, una imagen en donde la pelota parece haber entrado, no en su totalidad, La Porta. No en su totalidad. La pelota tiene que entrar por completo para que sea determinado como un gol efectivo. Claro, el Barcelona se ataja de esto con este comunicado para tratar de excusarse si se quiere de lo que fue una nueva humillación en esta temporada porque ha perdido los tres partidos con el Real Madrid. dos por liga y uno a la Supercopa de España. La Porta, yo te recomendaría que te preocupes mucho más por lo futbolístico de tu equipo, por contratar a un entrenador y no por estas cosas. No por ser noticia en sacar un comunicado. Porque vos vas a ir a pedirle al cuerpo arbitral, al CTA, que te dé las imágenes, que te dé los audios del VAR, algo que el CTA no te quiere brindar. Y vos vas a querer chequear eso y vas a pedir jugar nuevamente el Clásico atajándote de un suceso en Bélgica en un partido del Henn contra el Anderlecht en donde por un error del VAR también se repitió un partido. ¿De eso te querés atajar, La Porta? Mirá la imagen. Mirá la imagen. No entró La Porta a la pelota. No entró la pelota. Y se ve claramente que el balón no ingresa. El VAR no tiene imágenes para demostrar que la pelota sí entra. Por eso lo que hace el VAR, es decir, yo no tengo manera de comprobar que el balón ingresó en su totalidad. Como no tengo manera de probarlo, no es gol. Es así de simple la cuestión, La Porta. Y en definitiva, con el último que te tendrías que enojar, es con el Real Madrid y es con el VAR, te tendrías que enojar con Tebas. Te tendrías que enojar con Tebas, en todo caso, porque es quien no utiliza o no implementa herramientas como el ojo de halcón en el fútbol español. Cosa que sí hay, por ejemplo, en la Premier. Y con eso se hubiese directamente saltado todo este tipo de suspicacia que hay al respecto, o que vos, mejor dicho, querés instalar. Porque lo que vos querés hacer, La Porta, es humillar al Barcelona. Nuevamente. Y voy a volver con esto que mencionaba. Vos te estás atajando, La Porta, de un acontecimiento que sucedió en Bélgica y el VAR se equivoca siempre. Muchas veces tiene equivocaciones el VAR. O no se equivoca el VAR. O no se equivoca el árbitro de campo. A favor y en contra para todos los equipos. Para todos es igual. Para todos, La Porta. No es que a vos te perjudican porque sos el Barcelona. No. A vos te perjudican, te benefician. Pero ayer no te perjudicaron. Ayer lo que se hizo fue justicia. Ayer lo que se demostró es que la pelota no ingresó en su totalidad y que, por ende, no es gol. Porque es una base del reglamento. La Porta. Vos, como presidente del Barcelona, tenés que entender todas estas cuestiones. E, insisto, te tendrías que preocupar mucho más por lo futbolístico y, en todo caso, reclamarle a este señor, reclamarle a Tebas. El Real Madrid no tiene nada que ver acá. Y, además, La Porta, vos estabas ganando el partido en su momento. Te pusiste 2 a 1 en un momento del partido con el Barcelona. ¿Qué hubiese pasado si el Barcelona ganaba el Clásico? ¿Habría sido a reclamar La Porta? ¿Habría sido a reclamar? Porque el partido, cuando nace esta situación, esta jugada, que para vos es polémica, pero para el resto del mundo no, el partido iba 1 a 1. El partido iba 1 a 1. Y después el Barcelona logró ponerse 2 a 1. Es decir, no es una jugada que cambia trascendentalmente el desarrollo del partido. Para nada. Porque faltaban 20 minutos y el Barça ganaba 2 a 1. Si el partido terminaba con un triunfo del Barça, permitime dudar La Porta que vos hoy estarías hablando de esto. Vos querés repetir un partido, un Real Madrid-Barcelona, con todo lo que eso conlleve, con todo lo que eso significa, para tratar de reducir, si se quiere, tu imagen lamentable. Y la imagen lamentable que está dejando también el Barcelona en esta temporada. Vos lo que querés hacer es desviar el foco de atención. Es poner en esta jugada en particular un llamado de atención en donde no lo hay. Un foco de conflicto en donde no existe. Porque miren ustedes, esta pelota no entra en su totalidad. Queda la panza de la pelota en la línea. Por lo tanto, no ingresa el balón. Ahora, lo que va a hacer La Porta es pedir imágenes, pedir audios del Bar. Y si él, él, investiga y no tiene las pruebas para comprobar justamente que la decisión del Bar fue correcta, va a pedir la repetición del partido. Va a pedir La Porta la repetición del Real Madrid-Barcelona. Lo que sería un total escándalo. Ah, y te adelanto algo, La Porta. El CTA no te quiere brindar las imágenes. ¿Por qué? Porque el CTA no debe brindarte las imágenes ni los audios del Bar a vos, sino que se los debería brindar a todos. Y allí quedará demostrado que evidentemente el Bar tomó una buena determinación. Que trabajó y que hizo justicia también. Es un bochorno lo que vos querés hacer, La Porta. Verdaderamente. Vos lo que querés hacer o lo que querés intentar es que el Barcelona juegue nuevamente un partido para ver si le puede ganar al Real Madrid algo que no hizo en toda la temporada para ver si se puede quedar a cinco puntos de la liga. Ya te anticipo, La Porta, eso no va a pasar. Eso no va a suceder. No hay chance de que ocurra eso que vos tanto deseás, que vos tanto anhelás. porque no hay posibilidad, porque no hay polémica, porque el árbitro ayer y el Bar hizo un trabajo correcto, hizo lo que debería hacer cualquier árbitro. Y vuelvo a lo que marqué anteriormente, vos tendrías que ir, sentarte y responsabilizar en todo caso a Javier Tebas. Vos no te tendrías que agarrar con el Bar ni con el árbitro de campo. Vos lo que tendrías que hacer es ir a reclamarle a Tebas por qué la liga de España no tiene el ojo de halcón. Porque de esta manera lo haría muy simple. Se resolvería todo porque pones una imagen aérea en donde ves si la pelota entra o no, en donde por ejemplo podés tener el reloj en donde marca la pelota si entra o no. Algo que se utiliza por ejemplo en la Premier League. Entonces, en todo caso, el Barcelona encabezado por Laporta en toda esta situación verdaderamente lamentable y bochornosa debería hablar con Tebas y recriminarle las cosas a Tebas. No al árbitro, no al Bar, no al Real Madrid. Lo que está haciendo creo yo Laporta es humillar otra vez al Barcelona. Porque ya la temporada está perdida para el Barcelona. Y tener que recurrir a una instancia de polémica, a una instancia de escritorio como se conoce vulgarmente, en donde vos tenés que ir a reclamar algo fuera de lo futbolístico. Vos tenés que ir a ver si con el CTA, con la RFF, con Tebas podés ganar un partido, podés jugar de vuelta un Real Madrid-Barcelona que ya te anticipo que eso no va a pasar. Porque no hay lugar para que eso suceda. Barcelona hoy en día se convierte en el club del meme. Porque es una humillación tras otra humillación y tras otra humillación. Porque es la burla constante. Porque el Barcelona ya no se caracteriza por el juego, por sus jugadores, por el entrenador, sino que se caracteriza por llorar constantemente bajo los arbitrajes arbitrales. Bajo cada árbitro que dirige el Barcelona, siempre en teoría para ellos hay una polémica. Siempre en teoría para el Barcelona se instala algún tipo de suspicacia. Mezquiun Club es Mezquiun Lloros, como mencioné en el inicio de este video. Es verdaderamente preocupante que el Barcelona no atienda verdaderamente el foco de su problema y desvíe la mirada hacia otro lado en reducir simplemente a esta jugada. Porque el Barcelona ayer se vio superado pero, claro, para Laporta lo que importa es esta jugada nada más. Uno a uno iba el partido. Vos en el segundo tiempo te pusiste dos a uno. Laporta no seas hipócrita porque si vos ganabas el partido ayer no ibas a reclamar esto. No lo ibas a reclamar. Y no es que con esta jugada el Barcelona pierde el partido. Esta jugada se da en el primer tiempo y en el segundo vos te pusiste en ventaja. Ahora, si después tu equipo no puede mantener un triunfo parcial en el Santiago Bernabéu y termina perdiendo tres puntos no le eches la culpa a esta jugada. No, Laporta. Esta jugada no tiene nada que ver con el resultado de ayer. Esta situación es totalmente ajena e insisto con lo que dije anteriormente el VAR actuó de la mejor manera el VAR ayer hizo justicia por más que vos no lo quieras ver. El VAR ayer funcionó correctamente porque no hay manera de demostrar por más que vos pidas audios por más que vos pidas imágenes todos vimos ayer que no hay forma de probar que esa pelota ingresa en su totalidad y que debería haber sido gol del Barcelona. No hay manera. Entonces me parece que vos terminás reduciendo la porta al Barcelona a este tipo de jugadas chiquitas a este tipo de jugadas en donde la polémica quizás quiere escudar una vergüenza más del Barcelona en lo que va de la temporada y no poner verdaderamente el foco en donde tiene el problema el Barcelona. Se juega de vuelta al Real Madrid no la porta lamentablemente para vos no se va a jugar no sé si lamentablemente incluso porque si ya te ganó tres veces el Real Madrid te puede ganar cuatro en esta temporada porque hoy la diferencia entre ambos es abismal la porta sinceramente yo te recomendaría que empieces a mirar hacia adentro que hagas un poco más de autocrítica con vos con tu gestión con tu entrenador con tu plantel con tus jugadores que hagas autocrítica porque a veces hace bien la autocrítica y no tratar de responsabilizar a cuestiones ajenas de los malos manejos de los malos rendimientos o de los malos resultados porque en definitiva vos lo que estás queriendo hacer es justamente eso buscar un escudo protector del cual vos te escondés atrás vos lo que estás haciendo ahora es esconderte detrás de esta jugada para que pase desapercibida si se quiere una nueva derrota en un partido importante y de la magnitud que tiene un clásico para el Barcelona recurrir a un hecho que sucedió en Bélgica por una mala situación del VAR en donde el VAR tiene errores en muchos partidos en la Liga en la Premier en el fútbol argentino en la Copa del Mundo en todos lados ahora ir a pedir que se juegue de vuelta un partido me parece de una bajeza notable sobre todo teniendo en cuenta que no hay pruebas físicas contundentes de que esa pelota haya ingresado les anticipo algo el clásico no se juega de vuelta los tres clásicos de la temporada los ganó el Real Madrid los ganó bien en buena ley por más que la porta quiera instalar que se tenga que jugar nuevamente el clásico de España